¡Gracias! 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 ¡Ahora que no se entere ya! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos, joder! ¡Está! ¡Viva! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! La bajó enseguida. ¡Ya la bajamos! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¡Ay, qué bueno! ¡Vámonos! ¡Bien, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pase! ¡Va! ¡No! 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 ¡No llega! No la coge. ¡Ayy! ¡Vale! ¡AOL! ¡Cata! ¡Atá! ¡Temelo ahí, chavos! ¡Ven! ¡Ven! Bien! ¡Eh, chavales, muy bien! ¡Eh, chavales, aquí! ¡Eh, chavales, aquí! ¡Vámonos, vámonos, Ria! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vámonos, se va! ¡Vámonos, vámonos, se va! ¡Vámonos, vámonos, se va! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Aguanta! 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 ¡Está buena después! El sitio no se quiera, el sitio no se quiera parando, porque no llega, no llega, no llega. Gracias por ver el video.